Imposible Imposible Esa palabra intimidante que ha reducido al mundo a vivir un estilo de vida monótono, temeroso, insignificante Cientos de montañas se levantan retándote a tratar de moverlas Mientras gritan a los cuatro vientos que imposible será el estandarte que las gobierna En medio de la inmensidad del mar, que aún no cree que por encima de él tú puedes caminar Imposible se ve obligado a postrarse ante la voz de la verdad De la magnífica, gloriosa y majestuosa verdad La verdad de que ha sido conocido y predestinado Llamado y justificado Glorificado y levantado Salvado y resucitado Empoderado y amado Sí, amado por toda la eternidad ¿Dónde estaba imposible cuando los vientos y las olas se detuvieron frente a nuestro rey? Cuando los paralíticos se levantaron y los ciegos volvieron a ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando el rey ascendió al cielo sentándose en gloria y poder? Cuando la muerte cayó derrotada frente a la potencia de su ser En ese momento En ese momento imposible Dejó de ser Ahora la encomienda cayó en tus manos Una invitación divina a andar en lo sobrenatural Te invita a desafiar los límites del tiempo A destruir las cadenas de maldad Y al derribar las paredes del encierro Imposible Ya no te va a intimidar La palabra de mi rey retumba por cada esquina Al que cree Todo es posible Todo 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 Absolutamente Todo Nuestro rey lo vivió porque creyó Yo Yo también creeré Sí Creeré sin importar cuán oscuro se vea O cuánto imposible me trate de intimidad Creeré cuando la confusión me quiera arrinconar Creeré cuando el temor me busque limitar Creeré cuando la maldad me grite que me va a derrotar Creeré que los enfermos sanarán Los paralíticos se levantarán Los ciegos la vista recibirán Y los sordos escucharán Creeré que se manifestará la paz Y la justicia en la tierra reinará Creeré que los afligidos reirán Que los cautivos se liberarán Creeré que los vientos se detendrán Y que por encima del mar me verán caminar Creeré que las familias se restaurarán Y las naciones frente a mi rey se postrarán Mi rey cree Yo también creeré Creeré que nada es imposible Nada Nada Creeré que su palabra en mí se cumplirá Imposible Eso no lo creo Tu mundo no será reducido a lo monótono No Insignificante Hará nada Perteneces a la realeza celestial Y el temor en tu vida no reinará Montañas Prepárense para moverse Que imposible dejó de ser su estandarte Porque hemos recibido la encomienda del rey Cambiaremos al mundo Con el poder de mi padre Nuestro rey cree que ya está hecho Yo también creeré Y tú ¿Lo crees? La realidad es que nosotros creemos que Dios hace milar un sí o no Pues es hora de poner la acción donde ponemos las palabras ¿Quieres tener hijos o no? Yo lo creo señor Si yo decido tener este hijo, ¿tú vas a dejarme? A ver ¿Qué Dios quiere decirme? Esta niñita fue secuestrada hace más de un mes ¿Qué tal si se ayudamos a encontrar? En serio mi amor ¿Estás bien? Claro ¿Verdad? Si querer un hijo Va a dañar nuestra relación Yo no quiero tenerlo Yo estoy 100% seguro que Jesús la quiere sanar hoy ¿Qué tú quieres que yo haga? Quien mantió la información La confidencia Fue Dios Mientras morábamos La presencia de Dios se va a manifestar en Puerto Rico Atención clientes Dios está aquí